¿Venéis solo y a estas horas? ¿Tampoco apego le tenéis a vuestra vida? Somos los únicos hombres a salvo en toda Sevilla, no vamos a atacarnos el uno al otro. ¿Qué queréis? Vuestra gran idea de dejar en manos de Isabel la justicia de Sevilla está haciendo que tanto vuestros hombres como los míos huyan o acaben colgados. Vivimos en la villa más poblada del reino. Bueno, ¿qué más da que se marchen unos miles? Temen más a la reina que a vos y a mí juntos. ¿Quién va a arriesgarse sabiendo del pulso que mantenemos con ella? Sin hombres para servirnos no tardaremos en arruinarnos. ¿Qué va a ser de nuestros negocios? No cedré hasta que la reina desista de su empeño. ¿Y acaso la habéis dispuesta? Bien sabéis que no. Por eso voy a intentarlo ahora con el rey ya que está aquí. Estoy seguro de que entre hombres sabremos entendernos. Dicen que son uña y carne. Si os equivocáis, temo que acabemos perdiéndolo todo. Incluso la cabeza. ¿Hardo más? Hermano. Bienvenido. Me alegro de veros, Diego. Aunque no parece que vos sintáis lo mismo. Siento no poder guardar para mí este ánimo sombrío. Llevo semanas derribando torres de villas leales y obligando a hombres de mi confianza a humillarse rindiéndose ante mí. Maldita sea la reina. No la habéis hecho en venir aquí. Sevilla la sufre ahora como a una peste. Por favor, Beatriz. Dejadnos a solas. Así que pronto me acompañaréis en la desgracia. Me sorprende ver en vos tanto derrotismo. ¿Por qué no os rebelasteis ante sus órdenes? Ya he aprendido que ni es posible ni sensato. Yo me he negado a entregarle mis fortalezas y a todas menos una aún las puedo llamar mías. Sabéis que no soy enemigo fácil. A mi hombre de poco orgullo. Creedme cuando os digo que con Isabel solo hay dos maneras. Perder antes o perder después. Alteza, os ruego que perdonéis la insolencia que os he mostrado desde que pisasteis Sevilla. Creedme, mi lealtad hacia vos es sincera. Si luché por Juana fue tan solo por compromiso con los Pacheco. Como pago por mis faltas, aceptad mis disculpas y la totalidad de mis fortalezas, de las que podréis disponer como gustéis. En vuestras manos pongo mis dominios de Constantina, Alcalá de Guadaira, Arcos de la Frontera. Y los arsenales donde guardáis las armas. No os olvidéis de ellos. Iba a citarlos ahora mismo. Marqués, acepto gustos a vuestro ofrecimiento. Confío en que desprenderos de tales bienes no os cause demasiada desdicha. ¿Queréis decir que los aceptáis? Pensé que tan pronto os los ofreciera, volverían de algún modo a mi poder. Vuestra sinceridad es osada, pero de agradecer. Dejadme disfrutar por un tiempo de aquello por lo que tanto he porfiado. Descuidad, el duque no quedará mejor que vos. Conoce a tu enemigo, es la primera regla del soldado. Sabréis, por tanto, de los arsenales del duque. A buen seguro. He ordenado saquearlos en más de una ocasión. ¿Dónde están? La mayoría en templos. ¿Quién buscaría pólvora tras un Cristo? Están bien defendidos. No es imposible hacerse con ellos. Desarmado, el duque acabaría este pulso sin sentido. ¿Podéis organizar el asalto para esta misma noche? Alargaré la reunión con el duque. Le tendré distraído. Vos quedaréis bajo custodia hasta que todo esto haya terminado. Habéis hecho un gran servicio a la corona, pero también a las gentes de Sevilla. El duque y vos sois los causantes del desorden en Sevilla. Una vez rendidos podré mostrarme generosa con mis vasallos. Ya han soportado bastante.